La corrupción de funcionarios y el enriquecimiento ilícito podrían quedar impune si el Congreso no debate cuanto antes la derogatoria de la ley que penaliza los delitos en contra de la administración pública. Para muchos entendidos en el tema, esta norma tiene serios problemas conceptuales que debilitarían la lucha contra la corrupción. En Gana Perú, la cosa está clara. No importa quién la derogue, si el actual Congreso o el nuevo, la cosa es eliminarla. Ese es un tema que si no hay una modificación legislativa en los últimos días de esta legislatura parlamentaria que ya se va, lo tocaremos nosotros. Para Fernando Andrade de Perú Posible, los errores de este Congreso deben ser subsanados antes de que termine su mandato. Si corregirlas de una vez, ¿para qué le dan más oportunidad a los que han cometido delitos que están tratando de escaparse por esa ley que han dado? De una vez que lo corrijan y no pierda más tiempo. Esta norma es considerada por la Fiscalía de la Nación como inconstitucional y si no es remediada por la actual representación nacional, ellos intervendrán como lo demuestra este proyecto de ley. El congresista y exministro Octavio Salazar saluda la iniciativa. Me parece bien. Lo que debemos hacer siempre es que tengan que existir las coincidencias plenas para poder tener una lucha plena contra la corrupción. Sin embargo, para Marisol Perestello, este trámite de declarar la norma como inconstitucional sería engorroso y apresurado. Es apresurado porque no le queda alternativa. O sea, es apresurado porque está diciendo, esto no debe darse, es una barbaridad. Mi camino rápido, si tú no haces tu trabajo de derogarla, es solicitar presentar la inconstitucionalidad, que en realidad no es un camino rápido porque va a demorar. Para la electa parlamentaria, pretender derogar la norma de una manera alocada perjudicaría al Estado, pues solo faltan pocos días para que acabe la legislatura actual. Una importante tarea que quedará pendiente para el nuevo Congreso.